Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Panao' que yo voy en camino, amor, panao' que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almaga, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillada, sin pillada Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te voy a llamas, sí, no te voy a llamas, porque no me d tropka Pequeño, baby Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom. Gracias por ver el video.